Alianza Lima empieza a asegurar a sus refuerzos nacionales. ¿Cómo están señores de PT? Soy Walo y les doy la bienvenida a este nuevo video en nuestro canal. Antes de empezar, recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales si quieren estar siempre a la última información sobre el mundo de Alianza Lima. Como ya se anunció, Alianza Lima ya ha dejado ir a muchos jugadores de forma oficial a través de sus redes sociales. Está de más hacer el recuento, tú sabes quiénes son todos, jugadores que merecían estar fuera y todavía faltan más. Todavía faltan más que quiero afuera de mi equipo. Pero más allá de eso, también hay jugadores que empiezan a acercarse cada vez más a Alianza Lima. Y acá quiero hacer una aclaración. Antes de la elección del señor Alejandro Restrepo como director técnico de Alianza Lima, el grupo de trabajo del área de fútbol del club, es decir, el señor Néstor Bonillo, el señor Marioni, ya habían estado trabajando junto con el apoyo de José Belina en una lista de jugadores posiblemente adecuados dentro de un marco de rendimiento estadístico. Estos jugadores han sido presentados al técnico colombiano y el técnico colombiano esta semana tiene la labor de ir definiendo con cuáles de ellos sí y con cuáles de ellos no. Dentro de esa lista hay dos jugadores que ya están aprobados por el comando técnico de Alianza Lima para hacer refuerzos de nuestro plantel. Estos jugadores se tratan nada más y nada menos que del señor Kevin Sandoval, que esta temporada jugó en el club del Cusco, en Cienciano, con un rendimiento regular, ex Sporting Cristal, y también del señor Marco Guamán, lateral derecho del Sport Huancayo, de 21 años y con interesante proyección. Además, hay que sumarle a estos dos jugadores ya, digamos, aprobados por el comando técnico al señor Renzo Garcés, quien finalmente cumplirá su sueño de vestir la camiseta blanquiazul. Porque lo digo, vamos a ir paso por paso. Primero, el señor Renzo Garcés. Ah, no hay que olvidarnos también de Kevin Serna, que ya está todo acordado hace ya algunas semanas. El caso de Garcés es interesante, te cuento rapidito. Garcés tenía acuerdo con Alianza Lima, acuerdo verbal, junto con otros jugadores. Por ejemplo, Alejandro Ramos hoy en Melgar tenía ya acuerdo verbal con Alianza Lima. Sin embargo, cuando la Federación Peruana de Fútbol intentó robarle la categoría Alianza Lima en mesa, estos jugadores optaron por otros equipos para seguir mostrándose en la Lía 1. Entonces no terminaron llegando a Alianza Lima. El caso de Renzo Garcés, por ejemplo, es uno de ellos. Renzo Garcés tenía ya acuerdo verbal con Alianza Lima para jugar en el 2021 con nosotros. Sin embargo, no se pudo completar la transacción. En este momento, Renzo Garcés ya se desvinculó de su club, de la Universidad César Vallejo. Y está a nada de simplemente estampar su firma con Alianza Lima por los próximos dos años. El caso de Marco Guamán, tengo que decir que la llegada de Garcés me gusta mucho. Ojo, que estos jugadores no es que necesariamente vayan a ser los titulares, no. Van a ser parte del plantel y van a pelear, por supuesto, por un puesto en la plantilla, en el primer equipo. El siguiente es Marco Guamán, con 21 años y 1,75 metros de estatura. Este año fue un lateral derecho con un buen rendimiento, aceptable, ¿no? Sobre todo considerando su corte de ando. Con 21 años, Marco Guamán ha logrado tener un rendimiento bastante destacado en el Sport Huancayo, donde esta temporada jugó 25 partidos, 25 de titular y se arregló para estar tres veces en el equipo de la semana. Además, anotó un gol y puso un par de asistencias. Ese es Marco Guamán, otro jugador que está bastante cerca de ser jugador de Alianza Lima. En este momento solamente falta su firma. La misma situación de Renzo Garcés. El otro jugador del que les hablamos se trata de Kevin Sandoval, 26 años, metro 74. Esta temporada en Cienciano jugó 19 partidos, anotó tres goles y colocó cuatro asistencias. Un jugador habituado a la altura, ¿no? Un jugador habituado a la altura que todavía creo yo que tiene para desarrollar un poco más en un equipo más importante, como el que va a ser de Alianza Lima, ¿no? Su experiencia es Cienciano, Cristal y Ayacucho. Básicamente, es toda la carrera de Kevin Sandoval quien tendrá la oportunidad de vestir los colores del equipo de sus amores. Por ejemplo, ¿no? Esto fue en el 2018, ¿no? Se siente bien marcarle un grande, dice en esta entrevista al diario Urbocón. Este año le hice tres goles y tres asistencias cuando me entrecó a enfrentar a la U. El día de ayer ha sido mi mejor encuentro en primera división. Los de Cristal me van a matar, pero soy hincha de Alianza Lima, dice. ¿Quizá por eso fue especial anotarle a la U? Claro que sí, siempre es lindo marcarle a un equipo grande, respondió. ¿Y si le haces un gol a Alianza lo celebrarías? Sí, pues soy de los que piensan que los goles siempre hay que festejarlos, dijo Kevin Sandoval en aquella entrevista en el 2018, confesando su hinchaje por Alianza Lima. De esta manera, se completan ya cuatro refuerzos, o están por concretarse cuatro refuerzos nacionales. Kevin Serna, Kevin Sandoval, Marco Guamán y Renzo Garcés. Hay otros nombres que tengo que prefiero no tocarlos todavía porque se encuentran en etapas de evaluación y de negociación y preferimos, por supuesto, no entorpecerlos. Les mando un fuerte abrazo, si quieren más videos como este, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu terrible like, comparte este video, si llegamos a más de 1500 likes, hacemos otro video el día de hoy con más información de Alianza Lima. Arriba Alianza, bicampeón nacional, tetracampeón nacional, el más grande del Perú, el más popular del Perú, toda la vida. Accuración el TIA Network. Adióntico.